Noche Siempre te he soñado aquí en mi pecho Toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me suje y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo Es viajar sin final Haces que me suje y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Porque estando a morir, que sin ti nada soy Porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo Es viajar sin final Te quiero a morir, que sin ti nada soy Te quiero a morir